Es que usted, no, lo que pasa es que nosotros le tenemos una sorpresa a usted Tenemos imágenes de la despedida de solteros de Mike ¿No la podemos mostrar? No ¿El Consejo Nacional de Televisión lo prohibió? No ¿Los travestes? Todo porque viene acompañado, todo porque viene jugando a ganador por ahí el palo blanco Está canchereando hoy día Pero no se preocupen, les tengo otro, les tengo... ¿Se acuerdan? Tengo otro, para que se haga una idea Mike Almonce Acá, 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 acá ¿Qué es? ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va Con una boa, siéndose Pero se dan cuenta... Es impresionante Pero se dan cuenta qué conocimiento tienen de todos esos tuburios nocturnos Yo no veo más en local Y todo aquello Donde ustedes dicen que va al Pasopiol y todo aquello Realmente, Rubén Si no es porque llegan los carabineros, tú les digo, nos salimos de ahí Sí Nos salimos de ahí vivos No, yo quiero agradecerles Como iban a buscar algún equipo en buceos de carabineros A cierto equipo que no voy a nombrar Saludos a las chiquillas que dijeron Mándenos un saludo por la tele Vieron todo Organizó, produjo y pagó Eduardo Muchachos, vamos al siguiente video que les tengo preparado Porque todos cometemos errores Algunos más que otros El sábado metió clarísimo Algunos más que otros Vamos a este BTR que les tengo preparado para que un poco lo tomemos con humor Dentro de estos capítulos Bueno, vamos, vamos Taño Vamos, señor director ¡Sí! ¡Ay! ¡Estoy aquí! ¡Aquí en un gol! ¡Yo! Bahía Príncipe Un sueño hecho realidad Bueno, amigas Hemos llegado al final de mi microgros Mi estatuta ¿Aquí me salió mi mamá? Mi microgros Mi estatuta Yo les quiero dar ahora un consejo con este balón Claro Es la mención De nuevo, de nuevo, de nuevo Me equivoqué yo ahora Me equivoqué yo ahora Yo, al igual que la doctora También les quiero dar un consejo tan bueno como lo La doctora Ricarda Esforcini En 90 minutos Terry ¿Por qué este balón está huelgando? Se jugó ya la decimoquinta fecha del fútbol nacional Con dos descensos Ya está Osormi también Melipilla ¡Eso! ¡Puera! 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 Un gallo con elegancia Ya está Osormi también Melipilla Osormi Osormi El vino Pero ya se como congelado Es difícil Es difícil Cabrón Te voy a invitar el segundo para el que Te voy a invitar el segundo para el que Hoy día les quiero recomendar este libro Buenísimo El fútbol a sol y a sombra De Eduardo Lo leí Lo leí Lo leí Lo leí usted Lo leí usted Sí Es curioso de Nati Bueno Las historias del fútbol Los cuentas del fútbol Profe abrirá el micrófono El micrófono Porque el libro no tiene audio Sí Profesor Se imprime para el chacazo Totalmente como son Este compacto Como es este compacto Que le estuvimos preparando al Vichy Con mucho cariño Es su over time Es mi over time Este es un compacto Que le preparamos especialmente al Vichy Con alguna de sus mejores flases Por favor Vean lo que está Imperdible Ojo ¿Por qué tanta confianza? Yo quiero hacer una denuncia Esta güera Es chivo ¿De quién es? Acá Pero es Chay Está bien Esos son los plan B que hay, cuando A te gusta un jugador, a mí me gustaba Tula va a traerlo, no, no se ríen si Tula es un jugador de fútbol, ¿eh? ¿La conocemos a Tula? ¿Y te gusta o no? No, es que ya nos pasó con la sudamericana que teníamos todo con pito y flauta y nos metimos la flauta y el pito en el... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sol y a Sombra, de Eduardo Galeano. Usted que quiere saber más del fútbol, usted que quiere tener estadísticas, usted que quiere leer cuentos mágicos, el realismo mágico de Eduardo Galeano, lo va a poder encontrar en este libro. Se lo recomiendo absolutamente. Léalo. Y a usted que no le gusta el fútbol, léalo de todas maneras, porque ahora sí le va a gustar el deporte más hermoso del mundo, como es el fútbol. Profesor, este mismo libro habrá sido editado los últimos 10 años, porque este es harto vigil de esta edición. Lo que pasa es que yo empecé a leer muy chico. De hecho, yo empecé a leer... ¿Usted sabe con qué empecé a leer? Con Sofocles. Yo empecé a leer con Revista Estadio, para que ustedes sepan, señores. Ahí empecé a leer, para que lo vean. Y al año ya empezó a leer, porque era tan feíto que nadie lo pescaba, entonces no iba a estar solo y empezó a leer. Para que vean, no, eso no. Maestro, queremos agradecer su presencia esta semana, una vez más. Nos da un baño de cultura, la verdad, hay que decirlo. A nosotros nos hacía falta un baño de cultura también. Pero antes que se despida, nosotros con Gustavo también le teníamos una sorpresa. Un regalo de todo corazón para usted, profesor. Empezamos a buscar, nos metimos a lugares donde nunca nadie había estado para... Usted la semana pasada trajo fotografías de futbolistas, estaba ahí chupete suazo con pelo, una cuestión que no se la doy a nadie. Encontramos imágenes de usted, señor profesor. ¿Cuál no tenía...? ¡Mire! ¡Mire! Ese es Michael Boxes. Michael Boxes en su época universitaria cuando cantaba... ¡No era tan feo! No era tan feo. ¿De dónde creen ustedes que sacó el look Douglas? ¡De Michael Boxes! No se parece mucho a Eddie Vedder, pero se parece a Douglas, maestro. Sí, yo era... Tenía bastante pelo, aunque estés, no lo crean, tenía bastante pelo y hasta acá. Lástima que se fue con... ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Lástima que se fue con el tiempo, hasta acá. Señor, un placer. Un aplauso para Michael Boxes. Con la caja mientras vamos a las Latin News. ¡Miradio, miradio!